y Gabriela Toscano, que la verdad que dieron unas notas muy divinas, pero primero que nada, les quiero contar un poquito sobre la historia. Es una peli de amor, una comedia, pero que te va haciendo sentir un poco esto. Como vos lo vas viendo y te encariñas, viste que Adrián Suar es un personaje con el que vos te encariñas en todas las películas. Pero es en este caso... ¿Qué? ¿En este caso no? ¿Se enamoraste, Cami? Pero que no. Él se enamoró dos veces. Vamos a ver la nota con el protagonista. Este soy yo. Aparentemente un hombre común. Sin embargo, mi corazón tiene la capacidad de amar mucho más que el de cualquier otro ser humano. Adrián, ¿cómo fue interpretar un personaje bígamo? Muy divertido. Me imagino. Sí, muy divertido. La pasamos muy bien. Fue difícil encontrar un tono y sobre todo lo que vengo diciendo en toda esta campaña de prensa, tratar de hacer un personaje, no juzgarlo, interpretarlo. Y en un punto el desafío para mí como actor es hacerlo empático, que no te rechazo. ¿Te imaginas poder tener una vida así, poder llevar una vida normal? No. No, yo no me imagino. Es difícil. Tiene que tener unas características muy especiales, ser un poco psicópata. Un poco psicópata. Tener algo, una decisión de vida y no tener ni culpa ni arrepentimiento, como tiene un poco el personaje de Fernando, que ama a las dos. Él está seteado, se termina de completar con las dos, con lo que le da Paula, que es Gabriel Toscano, lo que le da Vera, que es Soledad Villamil. Y así va por el mundo feliz. Me imagino que fue una búsqueda intensa también, ¿no?, de conocer un poco sobre este mundo, que para muchos es muy desconocido, más normal en realidad o común de lo que todos creemos. Y bueno, siempre algo, porque en muchas familias es tema tabú. Por supuesto. No pasa muy seguido, ¿no? En una cosa es una trampa, el amante. Esto es tener dos familias, no pasa. Pero siempre uno ha escuchado a lo largo de... Yo he escuchado varias veces. Incluso cuando empecé a hacer la película, escuché diez veces. Un tío mío, un primo mío. Vos sabés que mi papá me ha pasado. Mi papá tenía dos familias. Y son golpes que para los que lo viven no tienen nada de gracioso. Obvio. Obvio. Pero para la comedia, para una ficción, y bueno, el que lo vive de afuera y no tiene ese problema, tiene otros, va a vivir 90 minutos de risa y de no tan risa. La poligamia se practica en muchísimos lugares del mundo. Caben un Qatar, Congo, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordán y Alíbanos, Marruecos. ¡Estás en Argentina, p***! ¿Cómo es para vos esta vuelta a la pantalla grande? Con mucha expectativa. Ya cada vez que estreno una película estoy cada vez más nervioso, expectante, ansioso. Pero estoy muy feliz porque es una película que queríamos hacer hace muchos años con Marcos y salió muy bien. Estoy muy contento con lo finalizado. ¿Te gusta formar parte de la escritura, de la realización y también del elenco? Sí, sí, me gusta. Me gusta, de hecho, con Marcos lo pensamos bien y con Patagonic, quiénes iban a ser las actrices que iban a interpretar los personajes, parte del elenco. Ya llamamos a su mujer, está viniendo. ¿A cuál mujer? Qué tipo gracioso. Yo me río mucho, me río mucho. Es un papel donde vive un estrés permanente es muy característico del papel. Y le cae como anillo al dedo, ¿no? Sí. Nos ha vendido eso a lo largo de toda su carrera, pero le hace tan bien. A mí siempre me parece que Suar tiene un toque de Suar en sus personajes. Entonces, realmente le pregunté a ver si para él había sido una búsqueda de amigarse con la bigamia, porque le queda tan simpático hacerlo. Él realmente cree que está haciendo todo bien. Yo me imagino que es una convicción para los que practican la bigamia. Pero bueno, ahí estuvimos también charlando con las dos protagonistas, con Soledad Villamide y con Gabriela Toscano, que vos decís, ¡ay, qué divina pareja que hace con Soledad! ¡Qué divina pareja que hace con Gabriela! Y de repente, cuando las fieras se enteran, lo que vos decías, ¡qué divina película pasa a ser! Un infierno. Un infierno. Estuvo muy divertida también la conversación con ellas, así que los invito a verla. ¡Judicia! 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 Esto es una estafa moral de una magnitud inconmensurable. Es muy importante que eso se sepa. ¿Piensan que se va a hacer justicia? Y sigue arruinado a familias. ¡Judicia! 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 Perro, acá están sus esposas. ¿Tienen algo para decir? No, no voy a hablar. ¡Ferro! No voy a hablar. ¿Se considera culpable por lo que hizo? ¡Es tiroso! Si amar a dos personas, como llamés a dos mujeres, ¿es un delito? Soy culpable. Bueno, chicas, están a días de estrenar y son las dos las mujeres de Suar, se podría decir. ¿Cómo es armar este personaje, en tu caso un poco más del lado, desde la villana, y vos desde el lado más de esa comprensión? No, villana no. ¿Cómo villana? Y vos... Él es el villano. Vos te lojaste más. Pero, escuchá, como si faltaran argumentos. No, argumentos los tenía. Ella representa el inconsciente de todas las mujeres. No, claro. Solamente el inconsciente. Vos eras como el diablito, hablándole a la gente. Sí, eso decimos a veces, que una es el angelito y otra es el diablito. Claro, sí, sí. No, son dos mujeres muy diferentes que reaccionan de manera diferente ante algo similar que les ocurre, que es que se enteran que su marido tiene otra familia, con lo cual las ponen en una situación muy extrema y trágica, digamos, que significa que toda tu vida se venga abajo, porque no es solamente tu marido, sino que es el padre de tus hijos. Y que es alguien con quien armaste una vida que resultó ser una mentira. Y, claro, son personajes muy diferentes que reaccionan de manera muy diferente. En el caso de Vera, reacciona un poco violentamente. Ese cretino tiene que pagar, pero pagar caro. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas reaccionar así en la vida real o te imaginas, bueno, decir, me calmo, pienso? No, no. Yo soy geminiana, así que pensaría mucho antes de tomar ninguna decisión. En cambio, Vera no. No, yo creo que pensaría y además, ya en el acto de pensar, creo que sería imposible llevar adelante el plan que llevan. No justamente lo pueden llevar adelante porque no piensan, en el caso de Vera, porque no piensa. Ve todo rojo, no ve todo de este color. Lo quiere matar. Yo creo que ninguna de las dos piensa. En realidad, Paula es arrastrada por Vera porque no sabe cómo decidirse. Arrastrada y medicada. No sabe cómo decidirse, nos acordamos de eso, ni qué hacer. Y además, bueno, está el tema de que arruinó a dos familias, ¿no? Cómo ellas le van a explicar a sus hijos también que el papá tiene otra mujer. Hoy cumplimos 19 años de casados. Ah, wow. Vera. No, no sabés qué susto. Mi vida. Es mi marido, un segundito. Fer, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que estás en tu familia? ¿Cómo después explica? Quizás para nosotros no es tan normal la bigamia, pero justamente el protagonista hace mención de lo normal que es en otros países o lo normal que es para él y lo asimilado que lo tiene. ¿Cómo es para ustedes como actrices representar algo así? ¿Lo ven algo muy alocado? No, lo interesante del tema que a mí me atrapó que cuando leí la película es bigamia es sinónimo de un viejo tema, ¿no? y que cómo se vuelve como a reayornar para la ficción. Lo que pasa es que lo que él dice de que ama demasiado y todo eso, obviamente desde el personaje es perfecto porque es su justificación y es, digamos, su gran coartada, por así decirlo. Y él cree en eso y realmente lo piensa y lo siente, pero lo que viven los personajes es, ok, fenómeno, pero nos hubieras avisado. Entonces todas estábamos, todos, todes, teníamos la posibilidad de decidir si queríamos jugar ese juego o no lo queríamos jugar acá. Nosotros hemos sido, digamos, los personajes nuestros hemos sido víctimas, digamos, engañadas. No es que la situación de la bigamia o de la poligamia de la que él habla en el caso concreto de acá en realidad es un engaño, es una mentira. Bueno, chicas, y para cerrar, ¿cuál creen que va a ser el efecto de la gente cuando vea esta película? Yo creo que va a ser muy bueno. Es una película muy entretenida, una comedia y que va para... Cuando termine la película creo que uno se va a hacer un montón de preguntas. Va para debate de café. Va para polémica. ¡Hasta lo que sobra es amor! Recién cura especulaba sobre el final, ¿eh? No es lo que vos pensás. No es lo que vos pensás. Es una película muy divertida. ¿Qué color que tenías en esa nota, no? Claro, marzo, estamos hablando de marzo, ¿no? Tampico marzo. Tremendo. Cuando todavía se podía viajar. Cuando se podía hacer notas pegadas una del otro y sin tapabocas, ¿no? Claro. Porque claro, todavía no había estallado la pandemia. Tal cual, tal cual. Tremendo. Ahora, 9 de septiembre. Pasamos mañana, hoy es 7. Ahora nomás. Hoy es 7, o sea, el miércoles. El miércoles. El miércoles se estrena en Netflix, una película que se iba a esperar para los cines, así que la van a poder ver ahí. Una comedia súper divertida para pasar el rato. Bueno, esta suerte de las cosas. ¿Y Monta estará de acuerdo con esta temática? ¿Y él qué? ¿Y él qué? Bueno, hoy es un día complicado para hacerle preguntas. Por favor, Vidal. ¡Ah! 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 ¡Ah!